Y esto que le enviamos Siente Lo diferente Y esto que viene invitando Voy a traer su sitio Y motor a redes Y en la esquina yo esperando Como siempre es un novio fiel Mis amigos me están burlando Por una cosa de lo que ven Intercance Más al pasito No se quede tan balear Intercance Un poquito No te vayas a estar Intercance Un poquito No te vayas a estar Intercance Un poquito No te vayas a estar Intercance No te arrepiento Y te abrigo Por siempre le voy a amar Si me voy a traer un carro viejo Me trata como reyes En la de verdad Que ella tenga una carcacha Y no importa lo que nos ve Tampoco suena muy guapa Pero ella es mi novia Todo el mundo Con las manos arriba Intercance Intercance No te arrepiento No te vayas a estar Intercance Un poquito No te vayas a estar Intercance Un poquito No te vayas a estar Intercance No te vayas a estar No te vayas a estar Intercance No te vayas a estar Intercance Y no te vayas a estar Intercance La Carcachita